Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy recuerda que la paciencia y los movimientos lentos pero acertados hacen la diferencia. Hoy como tortuga, quizá lento pero seguro. Estamos en una etapa como humanidad en la que vivimos acelerados, sin disfrutar los días, los detalles y los momentos lindos y cotidianos de la vida. Tenemos prisa por llegar, a donde nuestros miedos nos han destinado. Pero no tenemos ninguna por aprender a disfrutar en calma y cultivar la certeza en que todo llegará en su momento correcto. Y es real. Todos lo sabemos. Hemos tenido a lo largo de nuestras vidas miles de pruebas y manifestaciones de la sincronicidad de los encuentros y momentos. Todo, absolutamente todo, está coordinado. El universo con nuestra alma y en relación con las necesidades de nuestra evolución. Absolutamente todo está perfectamente bien alineado. Si cultivamos la calma y caminamos tranquilos, la magia empieza a aparecer. Hoy llegamos al ejercicio de movernos despacio, de observar, de ver las cosas desde la certeza, de soltar el control. Y disfrutemos este día sabiendo que siempre, siempre, la vida nos dará las mejores opciones para seguir adelante en una mejor versión. Hoy, lento pero acertado. Vamos a empezar a respirar conscientes, mientras vamos acomodando nuestro cuerpo. Mientras nos sentamos en un lugar tranquilo. Abrimos nuestro pecho, enderezamos nuestra espalda. Dejamos caer la barbilla en su lugar y cerramos nuestros ojos para observar cada vez más profundo a nuestra respiración. Observar el ritmo al que estamos respirando, las sensaciones de la piel en nuestra nariz cuando el aire entra y sale. Y soltando nuestro cuerpo, soltando las tensiones, soltando el control en cada exhalación. Vamos a empezar a disminuir el ritmo de nuestra respiración. Inhalamos, uno, dos, tres. Y exhalamos lentamente, uno, dos, tres. Una vez más. Inhalamos, uno, dos, tres. Exhalamos, uno, dos, tres. Un poco más lento. Inhalamos, uno, dos, tres. Exhalamos, uno, dos, tres. Soltando las tensiones. Observando la calma de nuestra respiración. Observando la quietud de nuestra mente. Muy recuerda que la paciencia y los movimientos lentos pero acertados hacen la diferencia. Inhalamos profundo, expandiendo nuestra luz a cada rincón de este universo. Y exhalamos, trayendo todo este amor y esta luz a nuestro corazón. Poniendo las dos manos en nuestro pecho y agradeciendo nuestra vida. Y cuando nos sintamos listos, con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos para empezar un gran día.